Hola, ¿qué tal? Soy Gemma Díaz, soy paciente oncológica y llevo con Ángel cinco meses. Estoy haciendo este vídeo porque os quería comentar mi experiencia con él. Estoy encantada, llevo cinco meses con él. Yo llegué a él porque lo vi en redes sociales, entonces decidí contactar con él porque justamente el año pasado, por estas fechas, me tuvieron que operar de urgencia, todo por ir yo mismo al gimnasio y ponerme más o menos las tablas que yo pensaba o que veía en internet y demás, me hice daño y todo fue fatal. Entonces me tuvieron que operar, después de la operación yo estaba un poco de bajón porque quería volver a entrenar pero me daba miedo y no encontraba ningún fisio ni ninguna persona ni ningún entrenador personal que me pudiera ayudar a lo que yo quería hacer por mi problema por ser paciente oncológica. Entonces descubrí a Ángel, le escribí y hablamos por teléfono, nos caímos muy bien y demás. Me encantó lo que me decía. Me decía que yo podía, que yo en ese momento pensaba que no, que todo iba a ir hacia atrás. Y nada, cinco meses después estoy muchísimo mejor, he perdido peso, he ganado músculo, poco a poco mis brazos empiezan a ser otra vez, se van formando, mi cuerpo también, yo tengo una super energía y ahora puedo subir hasta cuestas, que parece tontería pero yo no podía subir cuestas, me cansaba muchísimo, tenía que ir parando cada 20 metros o menos y era un horror. Yo tengo un tratamiento hormonal y eso lo trabajamos con Ángel, entonces sus rutinas van un poco enfocadas también a ese tratamiento que yo tengo, miramos los huesos, miramos todo. Estoy muy contenta, no puedo decir nada más, estoy súper contenta. Pues nada, chicos, a entrenar, nos queda otra, es que ya lo único que queda, entrenar, entrenar, entrenar. ¡Dios! ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal? Me llamo Verónica, tengo 37 años y llevo con Oncology un mes y dos semanitas más o menos. Tengo un diagnóstico de cáncer de mamá y recientemente me voy a enfrentar a la operación. Bueno, desde que estoy entrenando con ellos he notado muchas mejoras, como la vitalidad, la energía, me encuentro mucho mejor, no me cuesta tanto agacharme, ya que tengo dos peques me noto mucho más ágil a la hora de jugar con ellos. Y bueno, yo recomendaría siempre Oncology porque se adaptan totalmente a las necesidades de cada persona. Yo estaba en un nivel muy bajito y poquito a poco hemos ido mejorando y hemos ido notando muchas mejoras, con lo cual me siento muy realizada. Son súper atentos, muy atentos, muy cercanos, muy cariñosos y se nota que trabajan desde... que ponen todo su corazón en su trabajo, en el proyecto y eso pues se nota. Y recomendaría muchísimo a la gente hacer ejercicio porque creo que nos va a ayudar mucho a enfrentarnos a la enfermedad y a estar más fuertes y más vitales. Hola, soy Marta Gilar, tengo 23 años y hace tres meses que estoy entrenando con Oncology. Me he diagnosticado un cáncer de mama en octubre del 20 y desde entonces he hecho quimioterapia, una mastectomía con extracción de ganglios, radioterapia y ahora estoy en terapia hormonal. Yo, desde estos tres meses que hace que estoy con Ángel, con Oncology, estoy muy contenta porque la verdad es que la terapia hormonal genera muchísimos efectos secundarios, entre los cuales el dolor articular, la fatiga y hacer deporte con ellos me está ayudando muchísimo a reducir todos estos efectos secundarios, ¿no? La verdad es que yo recomendaría Oncology porque muchas veces queremos hacer deporte y no sabemos cómo hacerlo porque además yo tengo un linfedema y siempre me han dicho que no podemos coger peso, pero evidentemente esto Ángel me lo ha desmentido, pero con pruebas y además es que estoy haciendo deporte y esto me está beneficiando muchísimo más. Yo creo que uno de los riesgos del linfedema es la obesidad y si tú haces deporte, esto reduce el riesgo además de todos los beneficios múltiples que puede tener hacer deporte después del cáncer. Así que, no sé, toda la gente que esté así dudosa si hacer deporte con hoyos o no, yo es que, no sé, yo es que lo recomiendo porque realmente es eso. A mí me ha ayudado muchísimo tener la tranquilidad que estoy haciéndolo bien, que no es perjudicial para mí, que me pueden ayudar a mejorar, pues en general, ¿no?, a nivel físico, pero también hacer deporte ayuda mucho también a nivel mental. Así que, nada, yo estoy encantada, yo quiero seguir con ellos y seguiré con ellos una temporada aún y os animo a todas y a todos a apuntarse con ellos. Hola, soy Mónica, soy de Manresa y os quiero explicar un poquito mi historia. Me detectaron en Mayú un cáncer de mama. Bueno, después de mi tratamiento de quimio, operación, radioterapia, sigo con anticuerpos, pues bueno, mi mayor preocupación, pues era mi deterioro físico, ¿de acuerdo? O sea, un poquito fue como que yo me vi envejeciéndome muy rápidamente. Yo tengo la gran suerte de que tengo en mi hospital un equipo oncológico que siempre me ha animado mucho a que me mueva, a que haga, pues dentro de mis limitaciones, pues deporte, baile, camine, todo. Y bueno, un poquito de moverse, ¿no? Y bueno, un poco pues fue eso, que yo antes de operarme empecé a hacer ya ejercicios para la movilidad del brazo y cuando me operaron me noté, después de empezar con tamoxifeno, pues bastante deterioro físico. Empecé con mucho dolor articular y bueno, yo quería encontrar una persona pues que me pudiera orientar. Mis miedos eran de que yo no poder, no poder o que no me entendieran hasta donde yo tenía mis limitaciones. Conocí a Ángel y bueno, estupendo, porque él me explicó pues que todo se podría hacer con cada uno dentro de su camino, con su manera de hacer y que menos es más, o sea, sin forzarme ni nada. Me gustó mucho su propuesta, me encontré que, bueno, un gran profesional. Y nada, yo me puse manos a la obra con él y estoy encantadísima. Aparte de que, bueno, la movilidad es, bueno, casi te puedo decir al 90%, aparte, bueno, el dolor articular me ha bajado muchísimo y bueno, una de las cosas que también estoy súper contenta es que yo empecé con insomnio y bueno, pues todo esto se me ha ido regulando. Aparte de todo esto, tengo que deciros que yo me puse en manos de profesionales nutricionista con Silvia, me puse en manos de Ángel y hago yoga y chikung. Todo pues un poco para que el cuerpo y la mente estén en armonía. Os animo, pues a todos los que podáis tener dudas de que no se puede uno mover aunque estemos en tratamiento. No es verdad. Buscar un buen profesional, buscar gente que os entienda. Y yo os animo a que os mováis, a que, bueno, empecemos pues a tener una vida normal y, bueno, a estar lo mejor físicamente y mentalmente posible. Muchas gracias. Un saludo. Hola, me llamo Ana, soy de Valencia y llevo desde enero en Oncology. Yo los descubrí a través de un directo que hice en un Instagram hablando de los beneficios del deporte para los pacientes oncológicos. Yo he tenido cáncer de pecho y ahora mismo estoy en tratamiento hormonal. ¿Qué ha cambiado Oncology en mi vida? Que he ganado muchísima calidad de vida. Para la gente que no lo sepa o la gente que sí que se toma la medicación, un tratamiento hormonal, tu cuerpo sufre mucha fatiga, mucho dolor articular, es decir, tu cuerpo no va bien como antes. Entonces es muy bueno el deporte, pero es bueno un deporte guiado y adaptado a tus circunstancias y a tu tratamiento. Si tú intentas volver al gimnasio, como intenté hacer yo y hacer lo mismo que hacía antes, lo único que me pasaba es que mi cuerpo se reventaba. Gracias a Ángel, que es un gran profesional, yo he conseguido volver a hacer deporte, un deporte que me está beneficiando muchísimo sin reventar mi cuerpo. Y trabaja, que trabajas duro, pero te lo hace adaptado a tus circunstancias. Entonces, ¿por qué lo recomendaría? Porque realmente hay determinados momentos como este que uno solo no puede o no sabe qué tipo de deporte le viene mejor y qué es lo que necesita. Y ellos sí, son unos profesionales maravillosos y yo lo recomendaría encantada. Porque necesitamos ayuda, necesitamos por lo menos que se nos guíe para saber qué tipo de deporte te conviene. Y ellos lo saben hacer muy bien. Y además Ángel es un tío estupendo. Yo lo recomendaría. Muchas gracias, oncología. Hola a todas y a todos. Soy Holanda, tengo 56 años. Y en el mes de abril del 2021 me diagnosticaron un cáncer de mama. Seguí todo el tratamiento oncológico, de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y como resultado de la cirugía, mi brazo izquierdo quedó afectado en cuanto a la movilidad. Esa limitación física me desanimó muchísimo y anímicamente hice un bajón. Pero por suerte me llegó el contacto y las referencias de oncología. Y me convenció el método de trabajo que utilizaban y utilizan para la recuperación de mi movilidad de brazo. Así que hace tres meses que estoy con ellos, empezamos a trabajar con la movilidad. Primero es de escapular, que de verdad que he conseguido que mi brazo se recupere en esos tres meses. Estoy ya casi al 95% ya de recuperación en cuanto a la movilidad del brazo. Pero no solo eso, sino que hemos completado esta recuperación física a nivel de todo el cuerpo. Y todas las rutinas que ha ido marcando Oncology, que me ha ido marcando, y he ido siguiendo esas pautas, me han ayudado muchísimo a mi bienestar. Y ese bienestar físico me ha llevado a estar anímicamente más contenta. Os puedo decir que estoy muy satisfecha de cómo después de tres meses me encuentro, eso sí, esas rutinas y esas pautas marcadas las he seguido, tal cual me han indicado. Y siempre con ese seguimiento casi casi en línea o diario, en la comunicación que es muy fluida, te permite el poder ir recuperando, o sea, tener confianza en todo lo que estás haciendo. Por tanto, yo os lo recomiendo, os recomiendo enormemente este método, esta manera de trabajar, resulta muy cómoda, se te adapta muchísimo a tus horarios, a tus actividades diarias y te permite estar físicamente bien. Yo no tengo nada más que decir que son fantásticos, muy amables, agradables, simpáticos y profesionales. Sobre todo, los encuentro muy profesionales. Os lo recomiendo de todo corazón y espero que os vayan muy bien. Hola, soy Thais, tengo 45 años y soy paciente de cáncer de mama. Durante la quimioterapia me fui encontrando cada vez más cansada y fui dejando parte la mayoría de mi actividad física. Después de la cirugía apareció un dolor articular en las rodillas, en la cadera, en los hombros y en la espalda. Y sumado al cansancio que ya tenía, hizo que prácticamente abandonara toda mi actividad física y que de hecho solo quisiera estar en el sofá. Mi equipo médico me recomendó que hiciera deporte y aunque me daba muchísima pereza, sabía que era lo que tenía que hacer, que era la herramienta que tenía a mi mano. Y encontré a Oncolo Gym, que me ofrecía justo lo que yo necesitaba, un entrenamiento personal y progresivo que yo podía hacer en casa a la hora que quisiera, que no hacía falta que fuera al gimnasio porque no me apetecía nada, ni con pañuelo, ni sin pelo, bueno esas cosas. Y empecé a entrenar con ellos. He entrenado durante la radioterapia y ahora con la capecitabina, que es una quimioterapia oral. Después de unas cuantas semanas de entrenar, puedo decir que estoy mucho menos cansada, que solo tengo dolor articular un poco en los hombros, ha desaparecido en las rodillas y en la cadera, que tengo un entrenador personal 7 días 24 horas y que ha mejorado mi autoestima y que empiezo a notar de alguna manera que tengo yo el control sobre mi cuerpo. Por todo eso, os lo recomiendo. Obviamente no soy español, empezamos con los raíces. Yo soy escocés, pero llevo en España ya desde 2003. También viví una época en Francia. Y pues en este orden, padre, triatleta, fundador de la asociación Triacón Contante, que hablaremos un pelín más adelante, pues trabajo contigo. Obviamente, para mí es fundamental y a mí llevo muchos años entrenando y he pasado por muchos tipos de entrenos y lo que me gusta más de cómo me llevas es súper individualizado al pulso, al gramo, al diad y a todo. Y eso me está viniendo de lujo porque dije que antes hacía yo y intentaba seguir un plan, pero como los ciclos son cada dos semanas y según qué día puedo hacer qué, estamos haciendo una labor espectacular de saber qué día hacemos qué, qué día hacemos qué para aprovechar lo máximo el tiempo que tenemos. Y los días que estás peor, haciendo un poco de ejercicio, un poco de actividad, un paseo, aunque sean 10 minutos y te deja aún más muerto, y lo siento, te deja aún más muerto, pero esos 10 minutos son de oro. Así es. Te doy un consejo con Ángel, ya que le voy conociendo. Que esos días que dices, toca fuerza, esto me va a costar muchísimo. Y tenés hueco, Ángel, pues te da esta extra motivación y te lo hace contigo. Y había la semana que me tocaba quimio, bueno, estaba en la semana quimio, mandé de fuerza y le dije, mira, si no estuvieses aquí guiándome, no sé si lo hubiese ni hecho, ni la mitad. Así que, claro, este tipo de apoyo ofrecen y nada más que es, para mí es algo muy a valorar. Yo creo que la podemos poner como ejemplo, esa sesión. Esa sesión donde tú estabas con una fatiga considerable, claro, no hicimos la sesión entera, creo que hicimos, la adaptamos. Por lo tanto, la gente que tenga miedo de si puedo hacer una cosa o no, nosotros, una parte de nuestro trabajo es adaptarlo cuando haga falta. Y fue lo que hicimos con Liam. En lugar de hacer tres series, pues hicimos entre una y dos series. No hay que trabajar con la carga habitual, bajamos la carga. Y ya está. Se hizo menos, pero ese menos sumó muchísimo. Pues hola a todos, soy Marta de aquí de Córdoba, vivo aquí al sur, tengo 34 años y hace cinco meses, por septiembre más o menos, me detectaron un cáncer de mama de grado 3, triple negativo. Entonces, pues mi vida cambió muchísimo. Y empecé después de operarme, de tratar con mi oncólogo y todo, pues descubrí a Ángel, a esta personita que veis aquí, mediante Instagram. Y ha sido uno de mis grandes descubrimientos, porque me ha ayudado muchísimo. Yo ya antes hacía deporte, pero la verdad es que hemos trabajado y trabajamos súper bien juntos. y me está devolviendo muchísimas ganas y muchísima ilusión por todo. Aparte, tuve mi momento, porque yo creo como nos pasa a todas, ¿verdad? A todas y a todos, porque te detestan cáncer y se te para la vida. En el momento se te para. Hasta que asimilamos ese proceso de nuestra salud, de lo que nos está pasando, de tenemos un proceso, yo tuve un parón. Perdí kilos también, también lo tengo que decir. Recién estar diagnosticada, pues perdí cuatro kilos. Porque los nervios, las preocupaciones, todo, me hizo quedarme muy delgadita. ¿Qué pasa? Que esto, dije, o me come o me lo como. Entonces, decidí comérmelo. Y empecé a trabajarme, a trabajar mi alimentación, a trabajar mi salud, ¿vale? Y me di cuenta, también, mediante cuando te conocía a ti, Ángel, pues que conforme iba haciendo más deporte, y más deporte, y me iba exigiendo más, y aunque me costara levantarme, me ponía a hacerlo, iba teniendo menos efectos secundarios con las quimio. Muy importante no frustrarse. No podemos querer ser como antes de padecer la enfermedad, o antes de estar recién en una operación, o recién en un tratamiento. No. Esto se va consiguiendo perdaño a perdaño. Perdaño a perdaño. Y se puede, y mejora muchísimo, de verdad. Y si te duelen un poquito los huesos, un poquito no, mucho, porque lo entiendo, mucho, porque yo he tenido las pardas regularitas. Pues, Ángel, a mí, por ejemplo, me adaptaba a los ejercicios, como ha dicho, isométricos, y me iba muy, muy bien. Cuando intentamos progresar, si había mejorado yo con la espalda, la sentadilla, me ponía, me ponía una, me ponía como un soporte debajo de lo que son los talones, para no esforzar tanto, él siempre nos va a adaptar el ejercicio a nuestras posibilidades, y a lo que nosotros podemos llegar. Así que, y poquito a poco, poquito a poco, ir a hacer eso. Que el cuerpo va tirando. Y sobre todo, conectar la mente, que se puede, y que el ejercicio es esencial. Que no podamos decir, no tengo cáncer, no puedo hacer deporte. Totalmente, totalmente lo contrario. Al revés. Tengo cáncer, voy a hacer deporte. Es una maravilla. A mí me ha cambiado la vida, y yo ya hacía deporte, y es que me está cambiando la vida, y me está cambiando la actitud, me está cambiando el humor. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo, da igual que tengas cáncer, da igual que tengas lo que tú tengas, y eso se lo tiene que trabajar uno mismo. Con constancia, lo vuelvo a decir, constancia, 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 como los caballos. Constancia, constancia. Y verás cómo el resultado sale. Eso yo lo garantizo. Sale. Y si no sale el resultado, te vas a encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y los tratamientos los vas a llevar mejor. Y aquí tengo miedo, no sé si puedo hacer nada, se me va a salir. A ver, hay que decirlo, en el caso de Marta, lleva un pic, ¿de acuerdo? Y que llévele, bueno, ahí está. Aquí, chicos. Aquí también. Eso es. Con el pic, mucha gente tiene miedo de entrenar, ¿de acuerdo? Porque tiene miedo de que se le salga, de que se mueva, de que se infecte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primero de todo, en el hospital dan pautas de cómo cuidarlo. Y obviamente nosotros, en la parte de ejercicio, sí que lo tenemos en cuenta. No vamos a hacer movimientos bruscos, no vamos a hacer ejercicios bruscos, repetitivos. Es verdad que Ángel eso lo lleva al deillo, porque cuento una anécdota, que al principio de entrenar, de hecho de que dices, hostia, pues hostia, qué guay, coño, pues puedo, pues. Digo, Ángel, tengo arriba en el campo, que yo tengo en la sierra, tengo un saco de bolsa. Digo, Ángel, he estado dándole unos golpes, está boceando. Marta, no de golpe, con el pico, no, y él siempre va a mirar en ese sentido, que luego yo recapacité, dije, ostras, es verdad, él siempre, no Marta, esto no te conviene, esto te conviene, esto sí, esto no, y, pero por lo demás, en ese sentido, pero luego los otros ejercicios, mientras él me lo diga, lo hago perfectamente, no me molesta el pico, para nada, ¿eh? Claro, pero bueno, una de las cosas, que sí que lo voy a decir, y lo repito, en cada sesión que tengo con vosotros, pero, una de las cosas que sí que destacaría, y aquí te lo digo, aquí delante de toda la gente ahora, y es, la comunicación, es decir, siempre, Ángel, he hecho esto, he hecho lo otro, voy a coger el material, tienes un continuo feedback, conmigo, estamos en contacto siempre, toda la semana, y eso es fundamental, ¿por qué digo esto? Mucha gente me dice, Ángel, es que claro, si es online, ¿cómo sabes que lo estoy haciendo bien? Bueno, Marta, y hay otra chica también, que se ha conectado por aquí, que si lo escucha, sabrá que es ella, Marta se graba vídeos, me manda vídeos, incluso a personas que tenían miedo, de si debo empezar, o no debo empezar a entrenar, les mando sus vídeos, le mando un besito, a mi campeón, le mando mis vídeos, si es verdad, y luego voy a decir una cosa, cuando algún día, si me despisto, Ángel, Marta, ¿cómo va? O un WhatsApp, Marta, ¿cómo te encuentras? Marta, ¿cómo has tenido la quimio? Es una constancia, es verdad, que por eso estoy tan contenta, y es más, son un encanto, y es una persona muy atenta, de su alumno, muy atenta, y te tengo que felicitar a ti también, Ángel, y eres una humanidad, y tienes una humanidad súper, súper, súper grande, porque los consejos que ya aportas como persona, eso también es agradecértelo, y lo pendiente que estás, porque nosotros tenemos muchos estados de ánimo, sufrimos bajones, sufrimos, y él cuando ha visto así, que yo, Ángel, no he podido, Marta, ¿cómo estás? Marta, venga, cuéntame cómo te ha ido, Marta, siempre, es verdad, te voy a programar el entrenamiento, venga, te sigue doliendo la espalda, siempre, tanto conmigo, como con su demás, uno sé que será igual, eres una máquina, la paciencia que tiene, ¿vale? Nosotros hemos llegado a ser directos, así, conectados, hemos entrenado juntos, y él entrenado con su cámara, yo con la mía, y de explicarme las cosas, y ya sabéis, algunos me entenderéis, los efectos de la quimio, o sea, que parecemos que se nos, nos cuesta trabajo como que enlazar, ¿vale? Todavía, y me explica un ejercicio, y decirle yo, Ángel, como he comentado antes, explícamelo otra vez, no me he enterado, y una paciencia, Marta, no pasa nada, vamos a ver, venga, te he explicado, ponte así, se levanta con la rodilla mala, haz esto, haz lo otro, hazlo, eso como nosotros es muy importante, porque no te frustras, porque puede ser como tú eres, puede decir, como yo le digo a él, ostras Ángel, es que no me entera, explícamelo, y el sentirte esa libertad que tú transmites, es muy buena también para los pacientes, y para tus alumnos, la verdad.